En la prueba de hoy, bendecida de la escorpión, tiene 67 meses. Esta casaña es una hija de bucefalo de Huerta Grande, el abuelo materno es Maracanazo. Criador y propietario de la escorpión, pasa el enteado de la cabrera, encarga a Santiago y boca a Juan Carlos Guzmán. Con el número 22, el abuelo individual, bendecida de la escorpión. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Los salulados! ¡Oyán! ¡Gracias! 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 ¡Lo hablas! ¡Gracias! ¡Los siguen todos los errores! ¡Gracias! El primer juez, la Llego, por el número 12. El segundo juez, la Llego, por el número 25. El encomendamiento de Sano Llego, la Llego, por el número 25, en la Comandación Final, los de un conozco por el niño. Bueno, yo quiero que cuando la Llego se los riqueza, la Llego, la Llego, la Llego. El segundo juez, la Llego, la Llego. El segundo juez, la Llego. El segundo juez, la Llego. El segundo juez, la Llego, la Llego, la Llego. El segundo juez, la Llego, la Llego, la Llego, la Llego. El segundo juez, la Llego, la Llego, la Llego. El segundo juez, la Llego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!